Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable, Balneario Ejidal Las Lombreras. Ven a vivir una experiencia inolvidable, Balneario Ejidal Las Lombreras. Y para ti, que te gustan los deportes extremos, contamos con el servicio de tirolesa. Todo en un solo lugar. Visítanos en Avenida Guauhtémoc, sin número, Colonia Hidalgo, en Ajacuba Hidalgo. Ven a vivir una experiencia inolvidable, Balneario Ejidal Las Lombreras. Tu diversión es nuestra misión. Balneario Ejidal Las Lombreras.